Algunas veces me salen bien, hay otras que no, la neta. O sea, pero no soy un experto en la cocina, pues. Yo recuerdo que de repente me quedan así fatales, güey, de que se quemó, de que esto no se lo come ni mi perrito. Es que yo la verdad siempre les pregunto a los invitados que en su nivel de cocina, ¿cómo se calificarían, güey? De 1 al 10. ¿Tú cuál te pondrías? ¿Cuál calificación? Me estás poniendo en un lugar muy comprometedor. No, lo que tú creas, güey. Lo que tú creas. ¿Tú cuánto te pones? ¿Yo? Sí. La verdad. Un 15. Un 15. No, la verdad, güey, me pondría un 8, ponle tú. Un 8 o un 9. No en cuanto a que no me quede bien la comida, pero que yo lo veo por el lado de que todavía me falta mucho para aprender. No, entonces yo me pongo un 9 o 5. Ay, carajo. Por eso quería que lo dijera primero, ¿verdad? No, sí me pongo, no sé, un 5 o 6. No, sí, 5 o 5, la neta. O sea, haz de cuenta, yo te lo dije al principio. Yo no sé como que mucho de cocinar, pero me gusta, güey. Ok. Haz de cuenta que si algo no sé hacer, lo investigo y lo hago. Ok, ok. Algunas veces me salen bien y hay otras que no, la neta. ¿Para huevos? O sea, pero no soy un experto en la cocina, pues. Oye, ¿y te ha pasado que de tantas recetas que ya has grabado, ha llegado un punto donde una te sale así mal y no la subes? No, no, la subo como quieran. ¿Neta? ¿Qué dices? Para mí es contenido. Sí, para mí es contenido. Y al final de cuentas lo comemos o ya después de terminar de grabar, ya como que trato de corregir la receta ya para que salga mejor. Salga mejor y lo comamos, pues. No, fíjate que a mí, de hecho, me pasa igual. O sea, de repente, ponle tú que no. Sí ha habido recetas que de repente me quedan así fatales, güey, de que se quemó, de que esto no se lo come ni mi perrito. Pero si ha habido otras que, por ejemplo, de repente le eché más cantidad de X cosas y así quedó otro sabor. Y digo, no, ¿sabes qué? Ya nomás literalmente en postproducción lo arreglo. Ok. Y como pongo las cantidades en los videos, pues, de que, o sea, escritas, digo, ah, pues las corrijo y ya en el video va a estar corregido. ¿Sacas? Es como que mi forma. Sí, ok. Pero si ha habido una o otra vez donde sí, literal. A mí en mi caso, güey, si algo no me sale, o sea, que se queda así terrible, sí, no la subo. Ah, ok. Mejor la vuelvo a hacer y ahora sí le doy la receta bien, ¿sabes? No, es que yo, por ejemplo, en mis videos, haz de cuenta que, y eso es lo que creo que voy a tratar de implementar porque tienes mucha razón, de que yo no pongo como las medidas. Ah, ok. Y es lo que te mencionaba. Yo nomás lo que agarre en mi mano o en mi tanteo, yo normalmente en mis videos digo, le ponemos un poquito de pimienta, un poquito de sal. Sí, al tanteo, literalmente, güey. Ajá. Y la gente, creo que la mayoría como que le gusta y como que no, porque muchas veces me piden, pero pon las cantidades porque a lo mejor quieren replicarlo, o sea, quieren hacerlo en su casa. Y es lo que creo que voy a tratar de implementar. Y luego tú dando cantidad, ¿no? 800 mil gramos de sal. Ay, y porque digo esas frases, güey. Pero haz de cuenta que yo siempre he dicho que la... Yo soy como mezclo la cocina con la comedia. Sí, sí, sí. Por eso es que no doy cantidad así de que... Media taza de agua o media taza de harina. ¿A huevo? No, mete un brazo. Me vale más. La neta. No, pero güey, genuinamente, yo créeme, desde que te empecé a ver, noté eso, ¿sabes? Como de que sí querías como que mostrar un poco lo de la cocina. Sí, échalo, échalo acá. De hecho, vamos a llevarlo a sellar. Sí querías mostrar lo de la cocina, pero al mismo tiempo meterlo de tu humor, ¿sabes? Ajá, exacto. Y siento yo que eso también es lo chido, güey. Ajá, sí, le gusta la banda, pues. Y como es cierto, no le gusta. Hay bandas que tampoco le gusta.